El gobernador Rafael Moreno Valle presentó la reforma constitucional en el Congreso del Estado, con la que pretende crear el sistema estatal anticorrupción. La entidad cumplirá con la armonización de las leyes para integrarse al sistema nacional anticorrupción. Juan Carlos Lastiri Jr., hijo del subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, estaría lucrando públicamente con recursos de la dependencia federal para fortalecer las aspiraciones de su padre a la gubernatura en el 2018, ya que a través de su organización Mentes Emprendedoras recibe recursos del programa Un Cuarto Más. Excesos, anomalías en el destino de los recursos y acusaciones. Esa es la vida del líder sindical de la Semarnata en Puebla, Mario González Maldonado, quien, en las últimas semanas, se ha ganado los titulares de los medios locales tras sus exigencias de solicitar la expulsión de Germán Sierra de la Conagua. La posible caída en el presupuesto para el próximo año no preocupa a los partidos políticos en Puebla, ya que el Instituto Electoral del Estado solicitó una bolsa de 195 millones de pesos procedentes del erario para distribuir entre las fuerzas políticas en 2017. Las investigaciones que hicieron la semana pasada peritos de la SEP entre los alumnos del segundo año de preescolar del Selma para determinar la responsabilidad de Nancy Liliana Bonilla en las cerraciones a sus alumnos, se suma un nuevo testimonio. Una carta en manos de 24 horas Puebla, firmada por una madre de familia en la que su hija de tres años acusa a la docente de agredirla durante las clases. Buenos días, muchas gracias. Gracias.